A primeras horas de la madrugada de este lunes, en la zona próxima al lugar donde se suscitó su trágica desaparición, la tarde del pasado sábado 7 de mayo, fue divisado en la zona de Rompientes de Olas el cuerpo sin vida de David Arevalo Cayoqueo, el menor de 9 años quien había sido arrastrado junto a su madre por el fuerte oleaje mientras en compañía de su padre y hermanos visitaba el sector en medio de condición de marejadas en Playa Rosaura, zona oceánica distante a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ancud. Si bien las tareas de búsqueda se habían suspendido la tarde del domingo al retiro de luz diurna, personal, policial, familiares del menor y vecinos del sector se mantenían expectantes revisando periódicamente el borde costero, aun cuando durante las 24 horas previas se había desplegado un arduo rastreo en buena parte de la extensa zona costera. En la madrugada alrededor de las 1.35 un carabinero en la primera comisaría se encontraba apostado en Playa Rosaura junto a un civil realizando labores de observación, logran ver a orilla del agua un pequeño bulto donde rápidamente bajan y logran reconocer que era el cuerpo de un niño, lo rescatan tomándolo de la mano el carabinero y ayudado por el civil lo sacan a un lugar seguro para posteriormente ciertos familiares reconocer que el cuerpo se trataba del pequeño David de 9 años que se encontraba desaparecido desde el día sábado. El Ministerio Público de Ancud instruyó que el servicio médico legal trasladara al cuerpo hasta sus dependencias para hacer el examen de rigor y continuar con el procedimiento médico legal respectivo. Playa Rosaura es una zona de alto atractivo turístico en la comuna de Ancud, sin hecho de mayor connotación registrados en las últimas décadas, motivo por el cual la tragedia enfrentada por la familia Arevalo Cayuquío, que llegó al lugar en términos recreativos procedente de Portomont, tuvo un impacto de alta sensibilidad en la comunidad ancuditana. Luego que trascendiera como la madre de la pequeña víctima intentó por ejemplo rescatar a su hijo, al igual que el padre. No obstante, este último fue devuelto a la playa, en tanto la progenitora fue encontrada más tarde en una zona de arqueríos con visibles efectos de hipotermia. En el intertanto, uno de los hijos sufría un accidente menor de tránsito al intentar pedir ayuda, hecho que alertó a bomberos, dejando al descubierto el drama que se vivía en la playa. Todos aspectos que fueron asimilados como un deber ineludible de los organismos de emergencia de la comuna, así como de ONGs y la activa participación solidaria de diversos sectores de la comunidad local, que no dudó en sumarse a las tareas de búsqueda como de apoyo logístico al campamento que con este propósito se montó en este sector de la comuna. Compromiso que concluye con la compañía afectiva, que en todo momento se hizo sentir para con la familia del pequeño David.